Acogieron el momento jubiloso y feliz que será un honor de toda la vida, las bravas futbolistas coreanas quienes regresaron a la patria madre luego de exaltar a todo el mundo la dignidad e ímpetu de nuestro gran estado con la medalla de oro. El estimado compañero Kim Jong-un, secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, se reunió el 30 de septiembre en la sede del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea con las futbolistas y entrenadores que triunfaron en la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA de 2024. Estuvieron allí presentes el ministro de Deportes Kim Il-guk y el secretario general de la Asociación de Fútbol Shin Yong-chul. Las jugadoras y entrenadores que entraban en el patio del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea con la Copa y medallas de oro, estaban invadidos por la fuerte veneración y gratitud al padre generoso quien les dio la fuerza y coraje incomparables para que jugaran cada partido reñido por el honor de la patria, con la convicción de la victoria y les dispensa ahora grandes benevolencia y votos cordiales honrándolos por todos los éxitos de juego. Cuando Kim Jong-un salió al lugar, ellos le aclamaron con lágrimas de emoción y se le acercaron corriendo. Recibiendo con cariño a las hijas bravas de la patria, el mandatario felicitó a las protagonistas de otra leyenda del fútbol femenino de Corea que doblegaron a los equipos fuertes como Austria, Brasil, Estados Unidos y Japón, marcando 25 goles en siete partidos de la Copa, desde las eliminatorias por grupos hasta la final. En particular, valoró altamente los méritos de Choi Il-sun, quien ganó el Palón de Oro y la Bota de Oro, premios para la mejor jugadora y coleadora, y del entrenador jefe Ri Sung-ho, quien dirigió al equipo a las victorias consecutivas. Precisó que la victoria orgullosa lograda por las jugadoras que compitieron con empeño perseverante en respuesta a la esperanza de la patria y el pueblo es un evento estimulante y conducta patriótica que ha multiplicado el optimismo y júbilo en todo el país. El deporte tiene un significado enorme en fomentar el progreso del país y la superioridad de la nación. Dijo y agregó que cada uno de los valiosos éxitos que alcanzan nuestros deportistas en los Juegos Internacionales, consolida más la unidad del pueblo y le estimula a la lucha vigorosa con su efecto movilizador e influencia típicos. Bendijo a las jugadoras que mostraron el futuro luminoso y prometedor del fútbol femenino de Corea, deseando que ellas tomaran y afianzaran la hegemonía en Asia y el mundo. Se tomó una foto de recuerdo con ellas, felicitándoles por el honor y fortuna de dar gran alegría y optimismo a todos los habitantes del país. Muy emocionados por las muestras de afecto y confianza del padre Mariscal, las futbolistas y los entrenadores juraron honrar a la República Popular Democrática de Corea, nuestra patria gloriosa, con más medallas y copas de oro que son productos del patriotismo.